Buenas tardes, Omar Perdomo, Jornal 35, un rival conocido para ti, Córdoba Cruz de Fútbol, una valoración de lo que significa este partido del rival y luego pasamos a tomar la pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, principalmente un partido complicado, ¿no? Sabemos que es un rival muy duro, sabemos que no están en un buen momento, pero nosotros tampoco. Y bueno, partido especial sobre todo por eso, porque nosotros no estamos en un buen momento y lo único que queremos es ganar. Es verdad que ni es equipo, ya viví ese momento en la ida, ahora solo queda pensar en ganar, porque bueno, nosotros no estamos jugando la vida y estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido. ¿Estos son los equipos que al escuchar a la Barón Pérez, Omar? Bueno, a lo largo de la temporada hemos demostrado que al final contra los equipos de arriba, de media tabla para arriba, es con los que mejor hemos competido. Al final, cosas del fútbol, por desgracia o por desgracia ha sido así y bueno, al final tenemos que salir a competir, a quedarnos los tres puntos en casa, que los necesitamos como agua de mayo y la verdad que va a ser difícil, pero confío mucho en mi equipo. Al conjurar en la plantilla, porque quedan cuatro partidos, dependemos curiosamente de nosotros, pero las sensaciones, sinceramente, que transmite el equipo no son optimistas, aunque en Ferrol la verdad que el equipo mejoró bastante, pero ¿estáis conjurados entre todos para sacar esto delante? La verdad que está siendo difícil, está siendo un año muy complicado, yo creo que de los más difíciles de mi carrera hasta ahora, creo que no había estado en una situación parecida a esta, siempre han sido, gracias a Dios, buenos años, pero al final, como yo digo, perdón la expresión, pero tenemos los cojones cuadrados, somos la resia, vamos a salir a por todas el domingo, yo principalmente me voy a dejar la vida, voy a contagiar a mis compañeros que ya están más que, vamos, que he curtido en esta batalla y vamos a salir a por todas. Yo el domingo estoy convencido que eso va a haber reflejado en el campo, sabemos que la afición está pasando mal, también lo estamos pasando nosotros, pero yo les animo a que el domingo se lo dejen todo, porque nosotros lo vamos a dejar todo y estoy seguro de que el resultado va a ser más que positivo. Omar, ¿qué nos falta o qué nos ha hecho falta durante toda la temporada para que el equipo esté más relajado? Hombre, yo creo que principalmente es evidente, nos ha faltado gol, nos ha faltado gol, por desgracia pues no hemos tenido un buen año en cuanto de cara a portería, si es verdad que defensivamente somos uno de los equipos menos goleados de la categoría, pero bueno, nos está pasando factura eso de que de cara a puerta no estamos todo lo acertado que nos hubiera gustado estar, es verdad que hay gente aquí que en esta plantilla que otros años ha hecho muchos goles, que ha aportado al equipo en otros equipos o incluso en este diferentes goles y creo que eso igual nos está faltando este año. Pero bueno, al final las temporadas sean así, unos años tienen más aciertos, otros menos y este año lo que toca es pelear y quedarnos también con lo positivo que es que todo el equipo trabaja defensivamente, que al final una plantilla con jugadores de tanta calidad que tienen que trabajen defensivamente, eso también es muy complicado y creo que eso también debe destacar. Supongo, Omar, que tiene muchas amistades en Córdoba, como era el hoy, o incluso también en el seno del club, después de la derrota del miércoles ha tenido oportunidad de conocer cómo está el ambiente hoy, que supongo que la frustración será tremenda y dicho esto, ¿crees que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar? Hombre, la verdad que por lo que tengo entendido allí no está tampoco en su mejor momento, creo que el club está pasando por una situación ahora en cuanto a resultados delicada, al final hay una gran masa social, lo que es Córdoba, que hay mucha gente que sigue al club de su ciudad y la verdad que la gente allí no está contenta, pero bueno, nosotros no creemos ni que nos venga bien ni que nos venga mal, o sea, nosotros pensamos en que el domingo es una final, ellos también seguramente piensen lo mismo, que el resultado del miércoles, como está la gente allí, lo que van a querer es agradar a su afición y nosotros, igual por nuestra parte, nosotros vamos a salir al 200%, yo lo voy a desear siempre lo mejor al Córdoba, es un club que me trató espectacular, ojalá que consigan sus objetivos, pero que sea después de este partido. El domingo pasado casi casi lo logramos, pero fue un buen gol entre ellos y no nos llega para empatar el partido, mira que Estumoto va a ser una parte casi casi en la red de ellos, ellos tienen una calidad tremenda, eso no se puede nombrar, pero a nosotros siempre nos falta algo, ese es un título. Sí, bueno, al final, al principio de temporada o a mediados de temporada, con la llegada de Escobar, hacíamos los mismos partidos, realmente llegábamos una vez, marcábamos gol, no recuerdo el último partido que ganamos en Sanse, que llegamos dos veces contados, no llegamos más, hicimos dos goles, al final, ¿qué pasa? que como se te da para bien, no metes el gol, pues el equipo ha jugado muy bien, el equipo ha trabajado defensivamente, pero cuando no metes el gol, pues sí es verdad que te falta algo, es verdad. Pero bueno, estamos convencidos de que el domingo va a entrar la pelota, de que el domingo vamos a ganar el partido y nos tenemos que quedar con eso, olvidamos lo que ha pasado de aquí para atrás, que sabemos que son momentos difíciles, nos duele el haber dado la imagen que dimos contra la Agencina, porque no fue el partido que queríamos ni los futbolistas ni los aficionados, fue un partido desastroso por nuestra parte, pero bueno, tiramos para adelante, tenemos el domingo una final, nadie dijo que esto iba a ser fácil, nadie dijo que la balona iba a ascender ni nada, sino que íbamos a pelear por lo que está construido el equipo, que al final sabemos el presupuesto que tienen otros clubes y el presupuesto que tiene la balona, tampoco no podemos tapar eso con un dedo, que se nos puede haber dado la temporada de otra manera, probablemente se nos puede haber dado de otra manera, pero es la que estamos pidiendo ahora, y lo que tenemos que hacer es ganar el domingo y tirar para adelante. Muchas gracias a Manso. Gracias. Fuerte. Muchas gracias.